¡Hola Bumisitos! Sean bienvenidos a otro video aquí en el canal de Degoboon, yo soy Degoboon, me presento chicos, ya lo saben, el más guapetón de la vida, ese soy yo. Y bueno, aquí como pueden ver, soy un delincuente, al parecer tengo que escapar de ese policía que está mirando y observando que Degoboon no puede escapar, pero yo voy a hacer un agujero por aquí. Para poder escapar, y nos vamos, seguimos por acá el camino y tenemos una super llave, y nos vamos en el camión, lo logramos chicos, escapamos, eso, y se pone a bailar mi personaje, pero que chido loco. Oye, a ver, soy un delincuente y estoy escapando de la cárcel, este es un juego malévolo chicos, pero bueno, no pasa nada, yo voy a intentar completar las misiones. Obviamente ser un delincuente es muy malo, pero no pasa nada, yo voy a ser delincuente aquí, es un juego cracks, así que vamos a escapar, y vamos a ser el mejor delincuente del mundo, vamos a ir a la mansión, y bueno, más publicidad. Pero antes amigo mío, como puedes ver, te presento, esta es mi casa, mi salón gaming, aquí es donde yo juego a los mejores juegos del planeta del mundo, aquí está, es mi habitación, aquí yo me recuesto, pongo la televisión y todo. Pues si tú quieres ver que te haga yo un boxing de mi casa, y te muestre todas las habitaciones, pues tienes que dejar muchos likes, mínimo 15 mil likes, y si crees que Dego está muy guapo el día de hoy, pues también deja tu like, y suscríbete al canal de Dego Boom, ya lo sabes. Bueno, otro día les mostraré mi super casa, mi super salón gaming, pero por ahora, vamos a intentar ir y escapar como ladrones, porque para eso vinimos a este juego, loco. A ver, ¿tenemos que construir algo aquí? ¿Qué dices? ¡Ah, es mi casa de delincuente! Y tengo más amigos delincuentes para seguir haciendo cosas, y podemos construir la casa, ¡la construimos! ¡Oh, yeah! Escape Masters, así se llama el juego, chicos. Y ahora dice, ¿te has divertido? No quiero botar el juego. A ver, miren, aquí hay algo diferente, chicos, tenemos que escapar por aquí. ¡Ah, y me voy con otro compita, tenemos que rescatar a todos! Ahí rescatamos al otro, y ahora agarro un diamante, y subimos por acá, y nos vamos. ¡Claro! Ahora tengo que ir con mis amigos, chicos, lo logramos, ¡escapamos! ¡Buenardo! ¡Qué clase de baile es ese, chicos! ¡What! Bueno, atentos, mansión builder, podemos ir construyendo mientras más vayamos robando. Vale, este juego me enseña cosas muy malas. Pero bueno, ahora, siguiente escape. Vamos a irnos, espérate, espérate, que hay un trofeo, había un trofeo ahí. ¡Uy, cuidado, cuidado! Espérate, tenemos que ir descubriéndolo todo, chicos, al parecer, porque hay muchas cosas ocultas a través de esto. Y aquí solamente pude agarrar como unas llaves, y no pude salvar a nadie más, no había nadie. ¡Escapamos! Y bailamos, chicos, y me dieron 300 de dinero, bueno, 30 de dinero, y además, la mansión, al parecer. Vamos a ir a por la mansión. Miren, bumicitos, aquí llegamos, y vamos a ir a construir la mansión, ¿no? ¿Cómo la construimos? Vamos a escoger una de estas. Escojamos esta. ¡Perfecto! Ah, pero para construir necesito ver anuncios. ¡Yo no quiero ver anuncios! No, para tu casa. Ah, no, que para esta solo hay que ver anuncios, para las otras no. A ver, la de color morado, de color azul, obvio, porque somos de gobón. Mmm, el azul es lo mejor. Y bueno, ya está, ¿no? Reclamamos que es esto una recompensa. Pues ya está, ¿no? La reclamamos. ¡Vamos a abrir el cofre del mal, chicos! ¿Qué me va a dar este super cofre? Unboxing del cofre del mal. ¡Lo abrimos! ¡Vamos a ver! ¿Qué es esto? ¿Un auto? ¿Es en serio un carro para jugar? No lo sé, chicos, ¿para qué me va a servir para robar? Bueno, ¿y esto? Ah, también tenemos que hacer más unboxings de más cofres. Pues vamos a abrir este, el segundo y el de por acá abajo. ¡Buenarda! ¡Déjalo concillo! 265 de dinero y más publicidad. Bueno, parece que siempre tenemos que escapar de la misma casa. En serio, todos los días robamos la misma casa. ¡Una corona! ¡Uy, soy muy feliz, chicos! ¿Qué más robamos? No lo sé, pero tenemos el nuevo carro. Y escapamos de nuestro nuevo carro. Escape, perfecto. Muy bien, chicos. Vamos a bailar nuevamente. Y bueno, tenemos que ir construyendo más cosas. Esto me agrada, me gusta. Otro cofre, chicos. Lo abrimos. No, gracias. Es que hay que ver anuncios. Yo no quiero ver anuncios. Ahora, toca en la tienda. Ok, vamos a ir a la tienda. Y en la tienda podemos desbloquear diferentes personajes. Tengo 300 de dinero, así que podemos comprar este. Vamos a cambiar la skin de mi personaje. ¡Oh, es un pelón muy guapetón! Y bueno, nos vamos de la tienda. Y ahora nos vamos al carro. ¡Y escapamos de la tienda! ¡Súper baile con la nueva skin, amigos! ¡Oh, y ahora hay una ruleta mágica! Podemos darle un giro y podemos sacar incluso 500 o 1000 de dinero. ¡Vamos a darle un tiro! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que me dé algo bueno! ¡Que me dé algo chido! ¡Que me dé algo épico! ¡Un carro! ¿Pero qué dices? Bueno, este carro supongo que me va a ayudar un poco más para robar. ¿Puede ser? Vamos a agarrarlo. Y ahora creo que también le puedo dar otra vuelta, pero tengo que ver anuncios. Y bueno, no tengo ganas. ¡Bueno, igual me ponen anuncios! ¡Vamos de a poco eso! ¡Oh, y ahora qué dices! ¡Ahora entramos en el agua! ¡Tenemos que nadar! ¡Oh, agarramos al otro! ¡Salvamos al otro, compa! ¡Pero qué dices! ¿Dónde estamos aquí? ¡Sacamos ahora un anillo! Subimos la escalera y ahora escapamos. En la nueva, ¿cómo le digo esto? Un camión, una moto, no sé. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de auto es este? No sé, un 4x4. Una camioneta, ¿no? Una camioneta, creo. Bueno, vamos a ir a la mansión, pero... ¿Qué es este juego de zombies? Yo no quiero jugar estas cosas feas. Vale, nos vamos entonces a nuestra casa y podemos construir otra cosa más. A ver, ¿el garage? Vamos a construir este garage. ¡Perfecto! No, espérate, este. El de color azul. Todo tiene que ser de color azul en nuestra casa. ¡Yeees! ¿Y ahora qué? Ah, seguimos escapando. Buena arda. Entonces, vamos a ir por acá, chicos. ¿Podemos sacar todo esto? ¡Ay, no! Hay una bomba ahí, chicos. ¡Uy, casi me muero! Espérate, vamos a ir por acá para agarrar eso. Hay otra bomba. ¡Compítenos! ¡Están muriendo, bro! Dicó la bomba. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Conta esta bomba? ¡Uy, esto... ¡Explotamos, chicos! Pero la bomba explota y no me muero. No sé qué pasa. Hay que explotar las bombas y bailamos y todo. Pero qué bonito. Y ahora puedo comprar otra cosa más. Llegamos a nuestra casa, a nuestro garage y podemos poner un árbol. ¿No hay árbol de azules? Bueno, ponemos este árbol. ¡Qué bonito, chicos! O sea, esta es nuestra casa de delincuentes. Cada vez llegan más delincuentes y cada vez yo la voy mejorando con todo lo que voy robando. Qué buen juego, ¿no creen? Pero bueno, no hay que robar, chicos. Nada más lo estamos haciendo aquí y además podemos obtener mascotas. ¡Oh! Obtenemos una mascota y yo quiero un boomicito. No hay un perrito boomis, chicos. Aquí hay un perrito. Sacamos este perrito. Oh, no, es que hay que ver dos anuncios. Un pajarito, chicos. Vamos con un pajarito. Hay que ver anuncios. Bueno. Vamos a ver, amigos. ¡Ahí está el pajarito! Conseguí un súper pajarito épico. Ya está. Lo tenemos. Súper pajarraco. Y además podemos abrir tres cofres más porque tenemos tres llaves. A ver cuánto dinero tenemos, chicos, para desbloquear la siguiente skin. ¡40 de dinero! ¡Vamos! ¡Quiero más oro! ¡Quiero mucho más! ¡25! ¿Qué dices? El de abajo. Vamos a ver. ¡15 de oro nada más! ¡Pura caca! ¡Pura caca! Bueno. Ahora mismo creo que tenemos que seguir bajando y después podemos desbloquear algo épico y buenardo. Así que vamos a ir avanzando, chicos. Saltamos. ¡Wow! ¡Yeah! ¡Rapidísimo lo hago! Lo hago muy rápido todo, loco. Seguimos bailando. Y tengo que necesitar dinero. Ahora me puedo comprar la siguiente skin, al parecer. Aquí tenemos la colección de skins y de autos también. Los carros que tenemos. Esto es todo lo que tenemos. Podemos ir a la ruleta, pero ya no quiero hacer nada porque ya no tengo más dinero. Necesito más dinero. Y la tienda, ¿no podemos ir a la tienda aún? Bueno, espérate. Vamos a saltar por acá. Ahora tenemos que ir volando y salvar a todos estos crackses. Vamos. Eso, eso. ¡Muy bien! Hay que hacer explotar esto. Tenemos un trofeo. Uy, ahora somos cuatro, chicos. Y ahora volamos y nos vamos al carro. Somos cuatro, amigos. Uy, cinco creo. ¿De dónde salió ese otro, men? ¡Nos fuimos! Eso, a bailar otra vez. Nivel nueve completado. Ya rápidamente estamos consiguiéndolo todo. Y ahora vamos a ir a la mansión. Y también a ver esta publicidad. ¿Qué publicidad es esta? Me parece siempre la misma publicidad de ese juego. Pero bueno, a ver, tranquilos. Ahora mismo estamos en la casa y lo que tenemos que poner es una piscina. ¿Es en serio? Vamos a poner esta piscina. ¿O esta? Esta combina con la casa. Vamos a construir esta piscina. Esta es una mansión con piscina y todo, con todos los delincuentes, chicos. ¿Cómo no se roban esta casa si ya hay puros delincuentes? Y ahora, ¿qué tenemos también? Para abrir... Abrir. Vamos a abrir. Abrir, Dego. Vamos a abrir la caja misteriosa. En tres. En dos. Y en uno. ¡Bum! Vamos a ver qué me dan. Quiero un bumi. Un perrito bumi. ¡Nah! Nuevo carro desbloqueado. Nada que ver con el que tengo ahora. Este es como para guardar más cosas, ¿no? O sea, es más grande. ¡Uy! ¿Y ahora dónde estoy? ¡Vamos a robar un banco! ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero ser sincero que vamos a robar un banco, chicos? Parece que sí vamos a robar un banco. No me lo puedo creer. Ya, vamos a darle. ¡Oh! 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 ¡Ya hay un montón de delincuentes, loco! ¡Y un montón de dinero! ¡Oh! ¡Oh, chicos! ¡No estoy haciendo millonario! ¡Qué clase de nivel es este! ¡Esto es épico! Estoy robando un montón. ¿Cuánto dinero? ¡Bonus! Es un nivel bonus. Con razón. Ya decía yo, chicos. Vamos, explotamos esto y escapamos. Men, robamos el banco. Acabo de robar el banco. ¡Y no! ¡Los policías! ¿Qué? ¿Qué hago? Chicos, ¿qué hago? Hay que pelear con ellos. Vale, vale, vale. Había que pelear con los policías. Y ahora escapamos. Oye, pero este nivel estuvo muy épico. Nos robamos el banco. Acabo de robar el banco. No me lo puedo creer. Tengo incluso para abrir más cofres. Este juego me está gustando porque es de cofres. Abrimos el primer cofre. Vamos por las esquinas. 50 de oro. 50 más. Vamos. 40 nada más. Se va a ver el otro que me dé 100. Vamos. 100, 100, 100, 100, 100. 45. Bueno, no estuvo mal. Tenemos 800 de dinero. Y vamos a ver si puedo ir a la tienda. Miren, a ver. Voy a ir yo directamente a mansión. No, no, no. Aparece a la tienda, chicos. Decoraciones. No. Ok, la tienda para desbloquear skins. No está activa, claro. Necesito como tres niveles más para llegar allá. Pues entonces vamos a escapar de nuestra zona de robos. Ahí salvamos a un compadre. Vamos a tomar la corona. Vamos a salvar a otro más. Perfecto. Y ya está. Pero es que no me dan mucha cosa ahora. Yo quiero más niveles de bonus. Como el donde robamos el banco, chicos. Estos niveles están muy fáciles. Muy sencillos. Esto es muy fácil, chicos. Oye, espérate. Esto parece de Mario. Esto es de Mario, bros. Salimos de la otra zona. Esto es como el Mario, men. ¿Estamos jugando Mario o qué? Eso. Escape perfecto. Y bailamos como siempre a bailar, bumisitos. Es el baile de los bumis. Porque hemos podido escapar. Y ahora vamos a mejorar nuestra mansión. A ver, ¿qué podemos mejorar con la mansión ahora? Aquí hay otra cosa más que comprar. ¿Pero qué será? ¿Qué es esto? Ah, bueno. Esto no sirve de nada. Es una fuente nada más. Pongamos esta fuente o cuál. Eh, pongamos esta. Oh, yes. Epicardo. La mejor mansión del mundo. Ya la están viendo, chicos. Me encanta, me encanta. Yo creo que tienen que dejar su like si Dego no merece tener una mansión así bien grande. Como en el perrito bumi dentro. Deja tu like. Y si quieres que Dego siga siendo un ladrón, pues también deja tu like para más. Mira, bumi, ven. Creo que ya llegamos al final del video. Igualmente por ahí alcanzo a ver otro más. Si quieres puedes darle click y podemos ver ese video. O también ahí hay un planeta. En ese planeta creo que te puedes suscribir al canal de Dego. Y puedes ser un bumi como nosotros. Así que puedes ver el video o suscribirte al canal. La Fima es la Bria. Esa Bria. La Bria. La Bria.